Tengo tantas preguntas para ella, como ¿qué tipo de pizza es tu favorita? ¿A qué Michael Myers preferirías tirarte al cómico o al asesino en serie? ¿Por qué demonios no me buscaste en todos estos años? Quizá primero lo de la pizza, y luego vemos cómo sigue todo. Eres la única hija que tengo, y estoy tan feliz de que hagamos este viaje juntas, ¿cierto? Tienes que escucharme cuando estoy hablando contigo, Tabata. ¡Me odio! Oye, suéltame. ¿De quién es este niñito? Estaba intentando beberse el agua del inodoro. ¡No ven! Señor, suelte a ese niño de inmediato o será expulsado de este avión. Señora, nuestro amigo no quería hacer daño, solo está estrizando. ¡Al otra vez! ¡Santa mierda! ¡Funcionó! Bueno, los tres tienen que salir de este maldito avión. ¡Ahora! ¿En serio? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Abrir la puerta y echarnos a mitad de vuelo? El lado positivo es que casi habíamos llegado. ¡Muchas gracias, Pain! ¡No fui yo quien voló la ventanilla del avión! ¡Solo fui al baño y agarré a un niñito salvaje que estaba tomando agua no potable! ¡No potable! ¡Yo duele! ¡Solo fui al baño y agarré a unuh! ¡Ouais!